de las elecciones judiciales son el 1 de diciembre, quiere decir que estamos a 53 días de que se desarrolle esta votación. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo usted va a conocer cuáles han sido sus méritos, su trayectoria? Ya el Tribunal Supremo Electoral ha lanzado un reglamento para poder difundir los méritos de quienes están como candidatos rumbo a las elecciones judiciales. ¿Quiere usted más detalles? Seguro que sí. El vocal Tawichi, Tawichi, está con nosotros como representación del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, vocal, qué gusto saludarlo. Sí, muy buenas noches, mi estimada Luciana. Sí, estamos a, usted lo ha dicho, estamos a 53 días en cuenta regresiva al domingo primero de diciembre del presente año. Todo está en marcha, vamos a empezar con la etapa fundamental, la actividad fundamental que es la difusión de méritos. Desde este próximo 17 de octubre al 27 de noviembre, 42 días, estarán dedicados a la actividad de la difusión de los méritos. Vamos a hacer conocer a la ciudadanía, su trayectoria profesional, su trayectoria académica, su trayectoria profesional. Todo ese bagaje de conocimientos adquiridos por parte de nuestros magistrados serán conocidos en esta actividad de la difusión de méritos. Hay una cualidad, es que los candidatos no pueden solicitar el voto, los candidatos no pueden hacer campaña. Es en ese sentido que tienen que guardar mucha discreción. Nuestros candidatos tienen que leer detenidamente el artículo 82, sí, de la ley 026 del régimen electoral, para que no rinjan las reglas de juego. Es decir, no cometan aquellas prohibiciones que puedan causarles su inhabilitación. Una inhabilitación que puede provenir de oficio por parte del órgano electoral o producto de una denuncia de parte de un tercero, en el sentido que ha incurrido en esta figura de hacer campaña de solicitar el voto. Denos un segundo, por favor, Vocal. Tufi tiene una consulta para usted. ¿Le pregunto? Exacto. Ya se escuchamos, Tufi. Perdón. Ahora, buenas noches, Vocal. ¿El candidato que pida el voto va a ser inhabilitado? Se ha sabido un caso en Tarija que creo que ha sido inhabilitado. ¿Y qué va a pasar con las redes sociales que son tan difíciles de controlar en la difusión de campaña? Sí, antes de muy buenas noches, estimado Tufi, sí. Estas reglas de inhabilitación están definidas en la ley. Todos aquellos casos de los candidatos que puedan infringir, que puedan hacer campaña, van a ser monitorizados por parte de nuestros tribunales electorales departamentales. va a ser monitorizados por parte del CIFTE, de esta Comisión Nacional, que va a estar monitorizando el accionar, el comportamiento de los candidatos. Mi estimado Tufi, usted lo ha dicho, en las redes sociales podrían producirse algunas campañas, ya sea en contra o en positivo. Esas también van a ser monitorizadas. Quiero señalar que el órgano electoral está trabajando en una alianza con el PNUD. El PNUD nos va a proveer una tecnología que justamente permita monitorizar las redes sociales. Eso sí, no vamos a poder lograr al 100%, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que las reglas de juego sean respetadas. Vocal, a ver, quiero consultar lo siguiente, porque evidentemente como periodistas y medios de comunicación tenemos la intención de poder entrevistarlos, incluso de poder generar un debate. ¿Vamos a poder hacerlo? Evidentemente cada uno no va a poder llamar o invitar a la gente para que vote por sí mismo. Qué complicado realmente va a ser, pero ¿sí pueden? Sí, mi estimada Miriam, de ninguna manera se pretende censurar la libertad de expresión de nuestros candidatos. Eso tiene que quedar muy claro. Los medios de comunicación sí pueden revisar estas entrevistas para conocer sus méritos, sí. Pero bajo un principio, mi estimada Miriam, bajo el principio de igualdad. Medio de comunicación, cualquiera fuere, tendrá que aplicar el principio de igualdad, es decir, deberá dar ese mismo trato a los candidatos. No hay ningún problema. Ah, perfecto. Son muchos, ¿eh? Sí. Son bastante. Son 139. Hábleme de sanciones, por favor. Vocal, ¿qué pasa si los medios de comunicación incumplimos? ¿Qué pasa si las personas, si el candidato incumple? ¿Qué pasa si en redes sociales también se detecta? ¿Cuáles serán las sanciones? Sí, a ver, vayamos por partes, mi estimada Luciana. Vamos por lo siguiente. A ver, para el candidato. Si el candidato hiciera campaña y fuera aprobada, sí, la misma va a ser aplicada, la misma va a tener una sanción de inhabilitación por parte del Tribunal Superelectoral. Repito, producto de un debido proceso. Vayamos ahora a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sí, tendrán igual una sanción, señala nuestra ley, en el sentido de que no podrán tener que recibir, no podrán recibir esta, llamaremos o no van a poder recibir de parte de lo electoral esta, lo que llamamos el servicio que provee la ley de comunicación. Serán sancionados en los siguientes dos procesos electorales, ¿no? Y se va a aplicar, dice, la tarifa más alta respecto al contrato del posteo que tienen los medios de comunicación. Esa es una figura que está señalada en la ley. La otra figura de terceros, estimada Miriam, pensemos que determinadas personas, terceros, pensemos, organizaciones sociales que pretendan hacer campaña, las mismas van a ser derivadas a los jueces electorales. Los jueces electorales van a definir el grado, ¿sí?, de grado de la prohibición en el que hayan incluido, pudiendo ser, pudiendo derivar en una acción penal. Entonces, y también están prohibidos, obviamente, los funcionarios públicos de hacer campaña. También serán puestos a su accionar. Podrían ser derivados bajo la figura del funcionario público. Bien. Realmente hay que revisar muy bien esta ley, este artículo ochenta y dos, también con este tipo, que vendría en realidad en el artículo ochenta y tres y ochenta y cuatro, sanciones a los medios de comunicación. A ver, el domingo o este fin de semana en concreto, se van a publicar la lista de los postulantes. ¿A través de qué medio? ¿Va a ser por periódico, como antes se hacía, por redes sociales? Cuénteme, por favor, vocal. Sí, sí, vamos a, vamos a, este domingo trece de octubre, ¿sí? Vamos a publicar, mediante el sistema, y yo participo, la lista de los ciudadanos habilitados y la lista de los ciudadanos inhabilitados en este proceso electoral judicial. Este sistema, yo participo, está disponible en nuestra página web, que puede ser consultado por cualquiera. Paralelo a eso, vamos a aplicar, vamos a hacer, vamos a aplicar el sistema QR. Un sistema QR que lo vamos a también, vamos a, vamos a proporcionarlo mediante nuestra página web. Y lo tercero, vamos a usar los medios digitales, mi estimada media. Entonces, de esa manera van a ser, van a ser conocidos los ciudadanos inhabilitados. ¿Y quiénes están inhabilitados? Están inhabilitados todos aquellos ciudadanos que no hayan ejercido el voto, que no hayan sufragado durante los dos anteriores procesos electorales. Estarán inhabilitados desde ya. Hay un dato, mi estimada, mi estimada Miriam. Quiero señalar, a la fecha, tenemos una proyección que al menos 400 mil, 400 mil ciudadanos estarían inhabilitados. Uy, es harto. ¿Quiénes están en el IPIC? Es harto. Sí. Por eso, por eso, ¿por qué? ¿Por qué mi estimada, este? Lo que pasa es que en los procesos electorales anteriores ha habido una acumulación. Mucha gente no ha ido a votar, no ha ido a votar durante el, durante esta epidemia que hemos tenido, ¿no? De la, del coronavirus, del COVID. Sí. Que eso también ha hablado, además de los jurados, ¿no? Los jurados que no hayan participado, que hayan sido sorteados y no hayan participado en las elecciones para, en las elecciones anteriores, vaya a decir, del año 2021, también están inhabilitados. Ahora, ¿cómo se habilitan, mi estimada Miriam? Tienen que, una vez que, en el caso que estuvieran inhabilitados, en esta lista que va a salir este domingo, el catorce y quince, los dos días siguientes, tienen que apersonarse a cualquier punto cerecio, solamente llevando su carnet y van a ser dados de año. Esa es la situación. Tienen que presentarse físicamente con su carnet y van a ser dados de año. Eso es. Vocal, muchas gracias. Realmente ha sido muy esclarecedor lo que nos acaba de decir. Estaremos esperando entonces al domingo para conocer justamente estas listas. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimada Miriam. Es un placer siempre informar. Gracias.